En el Partido Popular consideramos muy relevantes e importantes y preocupantes las informaciones periodísticas que se han conocido hoy sobre que un juzgado de Madrid está investigando, ha abierto diligencias previas sobre presuntos delitos de corrupción privada y también de tráfico de influencias en el entorno de las actividades de la mujer del presidente del Gobierno. Desde el Partido Popular entendemos que es urgente, imperativo y necesario que Pedro Sánchez comparezca inmediatamente para dar una roda de prensa y dar explicación a todas estas informaciones. Le hemos visto salir deprisa y corriendo del pleno de sesión de control. Entendemos que se ha ido a Moncloa a preparar con todo su setito de asesores esa necesaria y urgente roda de prensa. Queremos dejar claro que para el Partido Popular el problema no es Begoña Gómez, el problema es el presidente del Gobierno, es Pedro Sánchez. ¿Y por qué? Bajo su presidencia de Gobierno, su Consejo de Ministros, se aprobaban financiación para empresas que iban recomendadas por su mujer, por Begoña Gómez. No entendemos el silencio, llevamos más de un mes y medio con informaciones periodísticas e investigaciones que continuamente van sacando más y más información y el presidente del Gobierno y su entorno siguen instalados en el silencio. Es el presidente del Gobierno con su silencio el que pone en el foco a su mujer y no al Partido Popular. Él lo que tiene que hacer es salir y dar explicaciones de por qué su Gobierno financia empresas que son recomendadas por su mujer, por Begoña Gómez. Los escándalos que giran en torno al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, son numerosos. Los escándalos en su Gobierno, los escándalos en su partido y los escándalos en su entorno familiar. Tenemos los escándalos del Gobierno con esa trama de corrupción que anidan muchos de los ministerios de Pedro Sánchez por esa trama de mordidas por la compraventa de mascarillas. Tenemos esos escándalos en su partido con su número dos, con Santos Cerdán, que conocíamos hace unos días, que se reunía con Coldo. No sabemos si para apañar esas comparecencias en el Congreso y en el Senado, donde Coldo no daba explicaciones y solo respondía a las preguntas del Partido Socialista, curiosamente. Y luego tenemos los escándalos que rodean al presidente del Gobierno en su entorno familiar. Ahí tenemos a su suegro, que se enriquece con esas saunas. Todos sabemos a qué tipo de saunas me refiero. Tenemos a su padre, que se enriquece con fondos Next Generation. Tenemos a su hermano, que curiosamente ha mudado su domicilio a 16 kilómetros de España, a Portugal, solo para no pagar impuestos en España. Curiosa forma de patriotismo, la de la familia de Pedro Sánchez. Y, por supuesto, tenemos también los escándalos en torno a las actividades de su mujer, de Begoña Gómez.